My Little Pony Llega el tren de la amistad de My Little Pony ¡Todas las ponies a bordo! ¡Es mágico! ¿Es el tren de la amistad de My Little Pony? ¿Quieres pasar un fin de semana pony en Valencia? ¡Tendrás una habitación pony! ¿E irás al Oceanographic a ver los delfines? Descubre cómo participar en findesemanapony.com